¿Qué significa para usted tener la posibilidad de llegar a un ministerio con el gobernador ahora Ricardo Quintela? Bueno, primero agradecerle al compañero gobernador Ricardo Quintela el haberme convocado a su gabinete, depositar a mí una confianza en este ministerio de infraestructura. Bueno, lo que siempre nos viene pidiendo el gobernador, en este caso nos pidió que tenga un contacto fluido con los jefes comunales, con los intendentes, con los diputados. Hay que trabajar mucho por ese gobierno federal que él pregona y también hay que trabajar en una ciudad que está detonada, la ciudad capital, con pavimento, con rocunetas, veredas, iluminación. Y bueno, en eso vamos a poner todas las fuerzas, las ganas para que estén en el lugar de las circunstancias. No tan solo cumplir las expectativas del gobernador, sino también de la gente. Porque cuando hay un nuevo gobierno, en este caso un nuevo ministro, la gente también se le abre una expectativa nueva y bueno, queremos estar abierto en las circunstancias. Es un ministerio muy importante para la función ejecutiva, ¿no? Es justamente donde se canalizan las obras más importantes que se están desarrollando o que se van a desarrollar en esta segunda parte del gobernador Quintena. Eso es como todos los ministerios. Es importante y todas las obras, tanto las obras que lleva a cabo el Ministerio de Salud, las obras que lleva a cabo el Ministerio de Educación, de Turismo, como todas, se causa en este Ministerio de Infraestructura. Y te digo, por ejemplo, para el departamento Castro Barro, el colegio secundario de Agullón, la ampliación del jardín de infantes de Anillaco, la construcción del hospital seccional de Pinchas, las rotondas de ingresos a Anillaco, son todas obras que hay que seguir peleando en Nación para que este año la podamos visitar y llevar a cabo. Bien. Una más con relación al Ministerio. Y tiene que ver con, cuando usted asumió en Desarrollo Social, había llevado gente de la costa para integrar el Ministerio. En este caso, ¿cómo va a arrancar la tarea dentro del Ministerio? ¿Se va a llevar algunos costeños? Algunos costeños, sí. Además, es un Ministerio totalmente técnico, ingenieros, arquitectos, se lo hablé con Gustavo Víctor, algunos arquitectos que tenemos acá en el municipio, se los vamos a llevar. Y también, es el mismo cuerpo de arquitectos, se los vamos a brindar al municipio para todo lo que haga, las obras que quiera escalar Gustavo. Y también un amigo, a Miguelito de la Vega, me lo llevo conmigo, yo a eso también he hablado con Gustavo, darle la facultad como intendente, que también ande su equipo de trabajo. Bien, la última, porque me quedó, esto es comentario nada más. ¿Es cierto que esta vez, en esta oportunidad, usted se va a trasladar con la familia hacia la capital? Exactamente, es necesario estar con la familia, porque es la que te da el acompañamiento, quiero el apoyo, por supuesto, quiero que estén al lado mío, quiero verlo crecer a Juan Ignacio, que es lo que quiero, es lo que deseo que, como todos, reculcar a nuestros padres, que sean una buena persona. Bien, del moral, hablando ya de la municipalidad, ¿en qué condiciones deja el municipio? Eso hemos hablado con Gustavo, gracias a Dios, tenemos una sola deuda importante, que es como un comercio en Anillén, que eso ya hemos hecho, hemos realizado la diligencia con el Gobernador, hemos dejado, digamos, un municipio saneado en el tema de deudas, un municipio encaminado, muchas obras que se las llevan a cabo, en este año, maquinarias, vehículos, y todo, hoy más que nunca, van a tener el acompañamiento de este amigo, de este ministro que se va a acompañarlo, a acompañar a la gestión de Gustavo. Bien, del moral, usted es el titular de la función ejecutiva, la gente lo ha elegido, hasta el 2023 tiene mandato, y al margen de la licencia, uno supone que, bueno, usted va a estar, de alguna manera, siguiendo de cerca el desarrollo de actividades acá dentro del municipio. La estructura municipal, usted ya habló, y bueno, sabemos que ya va a haber la incorporación de una persona, porque usted se lleva al Secretario de Gobierno en este momento, pero, en cuanto a la estructura, en este momento, ¿cómo coordinaron, cómo va a seguir la municipalidad? Bueno, esto es lo que nació también de Gustavo, que hemos hablado, que hemos tenido un radio muy importante con los secretarios, le va a dar un tiempo, él le va a dar un tiempo, y por supuesto, tiene que acomodarse a la nueva forma de gobernar, que es distinto a lo que haga la forma de ser de Gustavo a la mía, entonces, tienen que acomodarse, y es como lo manifestó, las 24 horas tienen que estar a disposición, no de Gustavo Fernández, sino de la gente, y aprovechar este momento, hoy tenemos, digamos, el diputado que es importante el acompañamiento de Fernando, de Gustavito como intendente, y quien le habla como ministro, que podemos traer muchas obras para el departamento. ¿Qué le queda pendiente en este momento, y que por allí, bueno, desde el área que le corresponda, va a buscar solucionar inmediatamente, dándole una mano también a quien queda en el ejecutivo? No, acá el gran desafío que tenemos, y esto lo hemos hablado con Gustavo, a partir del momento que asumimos el 10 de diciembre del 2020, es cómo generamos fuente de trabajo, que es un desafío de hace mucho tiempo, a través del turismo y de la producción, las obras van a venir, y también lo que hablo con el gobernador, para que podamos tener turismo, tenemos que hacer obras de servicio, restaurant, confitería, alojamiento, brindarle algo al turista, y en eso nos vamos a enfocar. Tenemos este campo experimental que está trabajando el compañero Raúl Chacón, que también es importante, así que en eso también vamos a basar en la producción y en el turismo estos dos años que nos restan, y por supuesto, vamos a estar en contacto permanente con Gustavo. Ayer, cuando presentaba la información y confirmaba que Del Moral va a asumir como ministro, dije algo que lo pienso a nivel personal y se lo voy a reiterar en frente de usted. Por allí, de acuerdo al camino que se trace, pero tengo la sensación que no va a haber un retorno a la municipalidad de Del Moral. Yo quiero, amo mi costa, amo mi gente, quiero que la costa crezca y deposito toda mi confianza en Gustavo, en los concejales, en los secretarios, y por supuesto, Dios quiera que, que, que es la aspiración de todos políticos de crecer políticamente y también de que los chicos que están acá crezcan políticamente. ¿Cuál es el primer objetivo, digamos, para consolidar de aquí al 23 donde va a haber renovación a nivel político hablando y, por supuesto, de manera personal? Aspiro a, en primer lugar, a estar a la altura de las circunstancias como te lo manifesté en el ministerio, cubrir toda la expectativa del compañero Quintel y crecer políticamente. Y acá, este sector político que viene desde hace muchos años siga creciendo en pos de la costa y en pos de mucha gente. Gracias, Del Moral, que sea por el éxito de su gestión, que seguramente beneficien todos los riojanos y que la costa, especialmente, también tenga beneficio desde el área que a usted le compete. Muchas gracias, Sergio. Un fuerte abrazo y, por supuesto, el respeto y el cariño hacia mi gente, hacia mi costa. La palabra del... Gracias. 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 Gracias.